En este video vamos a hablar sobre anclajes como método para la estabilización de taludes en los cuales tenemos serias limitaciones de espacio y no es suficiente el abatimiento de la pendiente ni la construcción de vermas ni la revegetalización para garantizar la estabilidad de talud a largo plazo. Entonces iniciemos hablando sobre qué es un anclaje. Un anclaje es un refuerzo del terreno que introduce una tensión adicional mejorando su estabilidad general. Es decir, un anclaje es un elemento que introducimos dentro del terreno, dentro del suelo para adicionar una fuerza estabilizante que produzca que las fuerzas resistentes aumenten y de esta manera conseguir que el factor de seguridad del talud aumente. Regularmente los anclajes son elementos constituidos principalmente por una barra de acero que puede ser un acero rígido o puede ser un cable y estos anclajes están cubiertos con una lechada que es la que produce la protección del acero y adicionalmente la adherencia entre el suelo y el refuerzo. Entonces un anclaje se ve como lo vemos en la diapositiva, en la imagen. Esto es un talud. Tenemos una pantalla que es la que le da el sostenimiento a la cara del refuerzo. Tenemos un refuerzo metálico y la zona del bulbo que más adelante estaremos viendo de qué se trata. ¿Cuáles son las partes de un anclaje? Un anclaje en su parte más importante está constituida por una barra de acero o por un sistema de cables que son finalmente quienes proporcionan el refuerzo del anclaje. La longitud del anclaje está dividida en dos. En una longitud uno conocida como longitud libre y en una segunda longitud que se conoce como longitud de pulvo. Este refuerzo está recubierto por una lechada de protección que es inyectada con el fin de proteger el refuerzo ante la corrosión y ante los agentes perjudiciales que tenga el suelo. Y adicionalmente a eso, en la zona que conocemos como el bulbo, esta lechada proporciona una adherencia entre el suelo y el anclaje que impide la falla del elemento. Es importante que el bulbo esté detrás de la superficie de falla del terreno debido a que es el bulbo quien garantiza la estabilidad del anclaje. Todos los anclajes tienen en su parte exterior un cabezal que es quien proporciona la reacción del anclaje y garantiza también su estabilidad. ¿Cómo se construye un anclaje? El primer paso es la perforación. La perforación se lleva a cabo mediante un taladro al cual se le puede graduar la pendiente de tal manera que el anclaje tenga la pendiente que más nos convenga. Más adelante vamos a saber cómo se calcula esta pendiente. Esta perforación puede ejecutarse con ayuda de fluidos de perforación, sobre todo en materiales que tienen poca estabilidad y poco autosostenimiento. Estos fluidos de perforación pueden ser agua, bentonita, polímeros, espumas, etc. Aquí vemos en pantalla una perforación para un anclaje. Esta perforación puede ejecutarse con diferentes tipos de brocas, con augers, y también se pueden utilizar barras autoperforantes. Las barras autoperforantes son barras que como vemos en el gráfico, en la medida en que van haciendo la perforación, se van quedando dentro de la misma excavación y luego se constituyen en el refuerzo del anclaje. En el paso 2 viene la instalación del anclaje. Ya después que tenemos la perforación realizada, tomamos sea la barra o sea el cable y lo colocamos exactamente en el centro de la perforación. Para garantizar que esté en el centro de la perforación utilizamos unos centradores, que son estos dispositivos que vemos en pantalla y que garantizan que el refuerzo se ubique en el centro de la perforación. Este centrador tiene el mismo diámetro de la perforación con el fin de que quepa completamente y con esto se consigue que el recubrimiento de lechada en el anclaje sea suficiente para proteger la zona del anclaje de agentes corrosivos y también en la zona del bulbo garantizar la adherencia que da la estabilidad al anclaje. En el paso 3 hacemos la inyección de la lechada. La lechada como sabemos es una mezcla de cemento y de agua que debe cumplir unas especificaciones de resistencia que más adelante conoceremos. Luego de que ya esté el refuerzo colocado en la perforación, hacemos la inyección de la lechada con el fin de recubrir todo el refuerzo y garantizar la adherencia. Esta inyección de la lechada puede hacerse de diferentes formas dependiendo del tipo de suelo. Está la inyección cúnica global que es aquella en la cual la inyección de la lechada se realiza desde el fondo de la excavación, desde el fondo de la perforación y se hace en una sola fase. Se coloca en el fondo, se aplica a una presión única y se cesa la inyección hasta cuando la lechada sale por la boca de la perforación. Esta es una inyección única global, es recomendada en suelos muy buenos, en rocas, suelos cohesivos muy duros y suelos granulares muy densos. Esta es la inyección repetitiva, esta se desarrolla en dos fases. En la primera fase se realiza la inyección global tal como en el caso anterior, pero en la segunda fase se utilizan unas válvulas antirretorno espaciadas cada un metro con el fin de inyectar lechada a presión en la zona del bulbo y mejorar la adherencia entre el bulbo y el suelo. Se utiliza este método sobre todo en rocas fisuradas blandas y en suelos aluviales granulares gruesos. En suelos de menor competencia, tales como suelos finos y de consistencia media-baja, es necesario que se aplique el método de inyección repetitiva selectiva, el cual también se desarrolla en dos fases, pero tiene la diferencia de que ahora la inyección también es selectiva, es decir, mediante un obturador se selecciona específicamente la presión necesaria para hacer una inyección más eficiente en los sitios en los cuales se requiera. Estos son los tres métodos de inyección que pueden utilizarse en el caso de anclajes y se escoge de acuerdo con el tipo de suelo. El paso número cuatro es la instalación de la estructura de reacción, generalmente es un cabezal en concreto, muchas veces se utiliza una viga en concreto que amarra todos los anclajes horizontalmente, muchas veces se constituye un muro. En este caso que vemos en pantalla, la estructura de reacción es un cabezal individual, como vemos, por esa tubería sale el refuerzo del anclaje, se coloca una parrilla como refuerzo, y luego con una formaleta se funde el cabezal. Estos cabezales son los que vemos comúnmente en diversas obras de estabilización de taludes. En el paso cinco viene el tensionamiento de los anclajes, esto es solo en el caso de anclajes activos, como sabemos hay anclajes activos y pasivos, los activos son aquellos en los cuales se aplica una fuerza de tensionamiento al sistema de cables, y los anclajes pasivos no tienen fuerza de tensionamiento. Vamos a analizar los materiales, el caso del acero por ejemplo. En el acero pueden utilizarse exactamente tres tipos de tirantes, están las barras que pueden ser del tipo WIDAD o del tipo HIWI, dependiendo del proveedor. En el caso de las barras tipo WIDAD, el límite elástico está en 850 megapascales, y la carga de ruptura en 1050 megapascales. Por ejemplo, en el caso de los cables de acero, tenemos un límite elástico de 1710 y una carga de ruptura de 1910 megapascales. En todo caso, los valores de límite elástico y carga de ruptura deben verificarse con el proveedor del acero, ya que son parámetros muy importantes para el diseño del sistema de anclajes. Estos son valores de referencia que están contenidos en el manual de diseño español, pero pueden variar dependiendo lo que cada uno de los proveedores del acero verifique. El otro material que interviene en el proceso es la lechada de cemento. Como sabemos, la lechada de cemento es una mezcla semilíquida de cemento y agua. La relación agua-cemento debe estar entre 0.4 y 0.55 en la zona del bulbo. En la zona libre debe ser máximo de 0.4. La resistencia que proporciona la lechada en compresión regularmente es de mínimo 21 megapascales. Este es un valor de referencia para el diseño de anclajes bastante conservador. Es importante acotar que el bulbo de recubrimiento de refuerzo con lechada debe ser mínimo de 10 milímetros. ¿Cómo se diseña un anclaje? El primer paso es determinar la carga nominal que requiere el anclaje mediante un cálculo de estabilidad global ejecutado generalmente en SLIDE. Más adelante vamos a ver cómo se realiza este procedimiento con un caso de estudio. Entonces, lo primero es definir la carga nominal mayorada. La carga nominal requerida para la estabilidad global del anclaje se multiplica por un factor de mayoración, por un coeficiente de mayoración que permite darle un margen de seguridad a todos los mecanismos de falla probados posteriormente. Entonces, carga nominal mayorada es igual a la carga nominal obtenida en SLIDE, conocida como PN, multiplicada por un coeficiente de mayoración F1, que en el caso de anclajes permanentes es 1.5 y en el caso de anclajes provisionales es 1.2. Anclajes permanentes son aquellos que durarán más de dos años, anclajes provisionales menos de dos años. ¿Qué verificaciones se realizan en los anclajes? Lo primero es la verificación de la tensión en el acero. Hay dos límites que presenta el acero, los cuales lo ideal es no llegar. El primero es el límite de rotura, es el esfuerzo en el cual se produce la rotura del material, y el límite elástico, que es aquel límite en el cual el acero pasa de un comportamiento elástico a un comportamiento plástico. ¿Cómo se hace la verificación de estos dos mecanismos mediante estas ecuaciones? La primera ecuación es de la siguiente forma. Dice, carga nominal mayorada sobre el área de la sección del tirante, es decir, fuerza sobre área nos da esfuerzo, este factor representa el esfuerzo aplicado en el anclaje, debe ser menor o igual al límite de rotura del acero, dividido entre un factor de seguridad. Es decir, lo que quiere decir esta ecuación de verificación, es que el esfuerzo aplicado en el cable o en la barra de acero, debe ser menor o igual al límite de rotura del acero. Y ese límite de rotura lo protegemos con un margen de seguridad, dividiendo entre un factor FP, el cual en el caso de anclajes permanentes es 1.3, y en el caso de anclajes provisionales es 1.25. De igual forma se hace el chequeo para el límite elástico del acero. Esta vez el factor FGama es igual a 1.15 para anclajes permanentes, y 1.10 para anclajes provisionales. Lo otro que puede suceder y que debe verificarse, además de que el acero supere sus límites tanto de fluencia como de rotura, es revisar el deslizamiento acero-lechada. Es decir, ¿qué tal que la fuerza que se está aplicando en el anclaje haga que este se deslice con respecto a la lechada y falle todo el sistema? Entonces, para esto utilizamos la siguiente ecuación, la que vemos en pantalla. Esto es la carga nominal mayorada y la dividimos entre el área superficial que está en la interfaz acero-lechada, L sub P es la longitud del pulvo, y P sub T es el perímetro nominal del acero. Es decir, al multiplicar el perímetro del tirante por la longitud del pulvo, estamos obteniendo el área superficial de la zona de interacción acero-lechada. Y al dividir la carga aplicada entre esa área, obtenemos el esfuerzo de corte que se está aplicando en esa interfaz. Entonces, ese esfuerzo de corte debe ser menor o igual al esfuerzo cortante límite entre el tirante y la lechada, dividido entre un margen de seguridad de 1.2. ¿Cómo se calcula ese valor de adherencia límite entre el tirante y la lechada? Mediante esta ecuación empírica, que depende única y exclusivamente de la resistencia a la compresión a los 28 días de la lechada en megapascales. Es decir, generalmente, ese valor de resistencia a la compresión se asume en una postura conservadora como 21 megapascales. Y la última posibilidad de falla es la falla por arrancamiento. Es decir, que falle la adherencia entre la lechada de concreto y el suelo en el cual se instala el anclaje. Es por eso que es necesario verificar que el esfuerzo aplicado en esa zona sea menor o igual a la adherencia admisible frente al arrancamiento del terreno. Esta adherencia admisible puede obtenerse mediante tres métodos. Uno es mediante pruebas de carga, la forma ideal de hacerlo, la forma recomendada de hacerlo. De hecho, es importante que antes de iniciar cualquier programa de anclajes se realicen pruebas de carga para constatar este valor de adherencia límite, ya que formas analíticas y empíricas de hacerlo no son lo más exactas y un mal diseño de adherencia puede desencadenar realmente una tragedia en el proyecto. Entonces, lo más importante es realizar pruebas de carga. Los otros dos métodos son más que todo para predimensionar anclajes y programar pruebas de carga. Las otras dos formas son mediante ecuaciones analíticas y abacos empíricos. Esta ecuación que vemos en pantalla es la ecuación teórica. Como vemos, se parece mucho a la ecuación de Morculón. Tiene la desventaja de que no tiene en consideración el método de inyección utilizado. Entonces, simplemente utilizando el criterio de Morculón se determina el deslizamiento o más bien la adherencia que tiene el suelo con el bulbo. En esta ecuación se utiliza la cohesión efectiva del suelo, el ángulo de fricción efectivo y el esfuerzo efectivo. Que en este caso va a ser el esfuerzo efectivo en el centro del bulbo más un tercio de la presión de inyección. Esta presión de inyección depende del tipo de suelo y de su resistencia. Más adelante vamos a ver unas cartas gráficas para escoger este valor. Y también intervienen dos factores de seguridad o coeficientes de minoración de la cohesión y de la fricción, los cuales son iguales a 1.6 y 1.35. Otra manera de hacerlo es mediante cartas gráficas. Por ejemplo, esta carta que vemos en pantalla es para gravas y arenas. Es muy sencillo. Entras con el número de golpes del SPT simplemente y vas verticalmente. Entonces lo primero que te encuentras es la presión de inyección en megapascales que debes utilizar y luego te encuentras con alguna de estas tres gráficas dependiendo del método de inyección que utilices. Luego de que te encuentras con el método de inyección que vas a utilizar, te desplazas horizontalmente y consigues la adherencia límite. La adherencia límite te sirve para calcular la adherencia admisible ya que se puede conseguir dividiendo entre F3. F3 es un coeficiente de minoración, para anclajes permanentes es 1.65 y para anclajes provisionales es 1.45. Esta carta gráfica es para gravas y arenas, sin embargo, también hay cartas gráficas para arcillas y límites y para rocas alteradas. Repito, estos son métodos empíricos para predimensionamiento de anclajes. Es casi que indispensable que realicemos pruebas de carga antes de iniciar un proceso de anclajes. Vamos a hacer un ejemplo de cálculo para entender bien cómo se aplican todos estos conceptos. Nos dice claramente diseñar un sistema de anclajes para alcanzar el factor de seguridad adecuado en un talud de 12 metros de altura conformado en una arcilla arenosa con un peso específico de 18 kilonewtons metro cúbico, una cohesión de 5 kilopascales y un ángulo de fricción de 28 grados. No se detecta a nivel freático en la zona de interés. Tenga en cuenta que se cuenta con un espacio disponible para el corte de 16 metros medidos horizontalmente. Entonces, vamos a proceder primero al diseño de los anclajes en slide. Ok, para el diseño de un sistema de anclajes, el primer paso que debemos llevar a cabo es calcular mediante slide cuál es la fuerza que se requiere en cada uno de los anclajes para garantizar el factor de seguridad mínimo que nos exige la norma. Entonces, el primer paso que vamos a llevar a cabo es conformar el talud en slide. Para eso, vamos a constituir en primera instancia un talud con una altura de 12 metros con una pendiente 1 en 1. Arranquemos con la coordenada 0,0. Colocamos ahora la coordenada 12,12, la cual representa una altura de 12 metros en una relación 1 en 1. Démosle al talud un espacio horizontal suficiente para que se desarrolle la superficie de falla. Lleguemos hasta la coordenada 35,12. Bajamos hasta la coordenada 35,-10. Nos pasamos a la coordenada menos 10,-10. Subimos hasta la coordenada menos 10,0 y finalmente cerramos el talud. Ya tenemos un talud con una altura de 12 metros y una relación 1 en 1. Procedamos ahora a modificar las propiedades geotécnicas del material. Le damos clic derecho al talud. Y escogemos propiedades del material. En el nombre le colocamos arcilla arenosa en el peso unitario 18, cohesión 5 kilonewtons por metro cuadrado y un ángulo de fricción de 28 grados. Le damos ok. Como el mismo anunciado nos indica no tenemos nivel freático, entonces procedemos a la modelación del talud bajo estas condiciones para saber qué tan crítico es el problema. Bajo este escenario nos da un factor de seguridad de 0.888 con el método de Spencer. Esto quiere decir que estamos bastante lejos del factor de seguridad mínimo que es 1.5 y requerimos entonces hacer alguna modificación al talud. Lo más sensato hasta este momento es tender un poco más la geometría del talud a ver cómo nos va. Entonces vamos a hacer la modelación del talud ahora considerando una pendiente, una inclinación con una relación 1.5 en 1 a ver qué resultado obtenemos. Para atender este talud hace una pendiente 1.5 en 1 vamos a mover este vértice, vamos a darle clic derecho y le damos mover a y digitamos la coordenada 18,12. La coordenada 18,12 nos da entonces una inclinación de talud con una relación 1.5 horizontal, 1 vertical. Corramos el talud con esta nueva geometría a ver qué resultado obtenemos. Con esta nueva geometría obtenemos un factor de seguridad de 1.187 con el método de Spencer, lo cual nos indica que a pesar de que tendimos más el talud, aún estamos lejos del factor de seguridad deseado. Eso con el agravante de que tenemos una limitación del espacio horizontal, no podemos utilizar más de 16 metros horizontales en el talud porque hay una fuerte limitación en el problema. Entonces vamos a verificar claramente que el ancho implementado por el talud es de 18 metros, el cual se pasa del espacio que tenemos disponible. Esto quiere decir que no es posible tender más el talud para conseguir el factor de seguridad deseado e invariablemente nos toca utilizar otro método de estabilización. Iniciemos entonces regresando a la pendiente que teníamos anteriormente, una pendiente 1 en 1, pero ahora coloquemos una verma a ver qué tanto nos colabora esta verma en mejorar el factor de seguridad. Para conformar nuestro nuevo talud, vamos a utilizar una pendiente 1 en 1, que es la pendiente que nos permite utilizar el espacio disponible y vamos a utilizar una verma de 3 metros de ancho para dividir el talud en dos taludes de 6 metros de altura. Verifiquemos bajo esta solución, verifiquemos bajo esta solución, cómo mejora nuestro factor de seguridad. Entonces vamos a darle clic en Boundaries, editar y le damos adicionar vértices. Adicionamos aleatoriamente dos vértices que nos permitan conformar la verma y le damos Enter. Luego tomamos el primer vértice, le damos clic derecho, mover a y vamos a asignarle la coordenada 6,6. Esta coordenada 6,6 nos permite ubicar un talud de 6 metros de altura con una relación 1 en 1. Ahora tomemos el segundo vértice, le damos clic derecho y le damos mover a la coordenada 9,6. Una coordenada con la misma altura que la anterior, pero 3 metros corrida horizontalmente, lo cual genera la verma que estamos buscando. Y finalmente movemos este punto hasta la coordenada 15,12. Con lo cual generamos nuestro nuevo talud de 6 metros de altura con una relación 1 en 1. Entonces hacemos la verificación del espacio, medimos qué ancho tiene el talud y efectivamente tiene 15 metros de ancho. Con lo cual cumplimos el criterio del espacio y podemos entonces constituir un talud bajo esta condición. Vamos a revisar qué tanto mejora el factor de seguridad con la ubicación de la verma. Le damos correr. Con la constitución de la verma observamos un aumento notable del factor de seguridad, pasamos de un factor de seguridad de 0.888 a un factor de seguridad de 1.097. Hay una mejora sustancial del factor de seguridad, sin embargo todavía no alcanzamos el factor de seguridad deseado. Y esto lo que quiere decir invariablemente es que definitivamente debemos reforzar el talud. Por la sencilla razón de que geométricamente ya no tenemos más alternativas, no tenemos espacio para atender más el talud y esto implica entonces la utilización de anclajes. Entonces, ¿cómo procedemos a la implementación de anclajes? Lo primero que debemos hacer antes de modelar el talud con los anclajes es definir el espaciamiento entre anclajes y la ubicación que van a tener en el talud. Generalmente se utiliza un espaciamiento vertical y horizontal entre 1.5 y 2 metros. Como tenemos taludes con una altura de 6 metros, es factible que utilicemos tres anclajes en cada talud separados cada 1.5 metros. Entonces, antes de dibujar los taludes, es importante que ubiquemos el sitio donde colocaremos nuestro primer anclaje. Para eso, una manera práctica de hacerlo es dándole clic a la herramienta line. Vamos a dibujar una línea a partir de este vértice del talud. Le damos clic y bajamos hasta la coordenada 15,10.5. Al bajar hasta esa coordenada tenemos una línea que tiene 1.5 metros de altura, que es el espacio vertical entre anclajes. Ahora trazamos también con line una línea horizontal. Y el punto donde esa línea horizontal corta el talud está exactamente a 1.5 metros de altura de la cresta. Es decir, en este punto va ubicado nuestro primer anclaje y esto nos sirve como guía para la colocación del anclaje. Entonces, ¿cómo colocamos anclajes? Le damos clic en Support en el menú superior. Le damos Añadir patrón de soporte, es la segunda opción. Escogemos cuál de las alternativas de soporte vamos a implementar. Vamos a escoger la alternativa 1. En este punto nos pide la orientación del anclaje. La orientación quiere decir cuál es la inclinación que debe tener el talud, el anclaje dentro del talud. Entonces, para nosotros poder escoger ese ángulo que va a conformar el anclaje con el talud, vamos a probar diferentes ángulos y el ángulo que nos dé el mayor factor de seguridad es el óptimo y es con el cual vamos a hacer el diseño de los anclajes. La inclinación óptima del anclaje depende tanto de la inclinación del talud como de los parámetros de resistencia al corte. Por eso en cada caso es un valor diferente, un valor levemente diferente. Entonces, vamos a analizar en nuestro caso cuánto debe ser ese valor. Entonces, en orientación vamos a escoger la opción ángulo desde la horizontal. Este ángulo está medido en el sentido en que se ve el dibujo. Es por eso que si nosotros queremos dibujar los anclajes respecto al horizontal hacia abajo, debemos anteponerle al ángulo que queramos el signo negativo. Entonces, arranquemos con un ángulo de menos 30 grados medido desde la horizontal. La longitud del anclaje podemos colocarla igual a 15 metros. Esto lo colocamos inicialmente de 15 metros y luego de que verifiquemos la superficie de falla, decidimos si lo alargamos o lo recortamos. ¿En qué casos debe alargarse? En los casos en los cuales el anclaje que queda por fuera de la zona de falla no es suficiente para desarrollar el bulbo. Y lo recortamos cuando la zona del bulbo se queda muy amplia y podemos ahorrar dinero disminuyendo la longitud del anclaje. Entonces, arrancamos con un valor de 15 metros. Acá viene distancia entre soportes. Vamos a escoger entre medida del espaciamiento. Vamos a escoger verticalmente, que nos mida verticalmente cada 1.5 metros. Entonces, ya estamos listos. Le damos OK. Fijamos el cursor exactamente en el punto del primer anclaje. Cuando le damos clic, aparece nuestro primer anclaje. Y luego, si lo rodamos, nos aparece un anclaje espaciado cada 1.5 metros de altura. Y ahí tenemos los tres anclajes de nuestro primer talud. Le damos clic y acá quedaron constituidos nuestros tres primeros anclajes. Vamos a repetir el mismo procedimiento para el otro talud. Tomamos nuevamente line. Lo fijamos en este punto, en este vértice. Le damos hacia abajo hasta la coordenada 6,4.5. Y definimos con esto el otro sistema de anclaje. Nos vamos a soport, añadir patrón de soporte. Y utilizamos los mismos parámetros. Le damos OK. Y dibujamos los tres primeros anclajes. Ya tenemos el talud constituido con nuestros anclajes. Entonces, lo que hacemos ahora, lo que vamos a hacer ahora es cambiarle las propiedades a estos anclajes. Le damos clic derecho a los anclajes y le damos Support Properties. Es decir, vamos a modificar las propiedades de los anclajes. Lo primero que hay que escoger es el tipo de soporte. Acá tenemos una gama de posibilidades. La primera que está escogida es la de un anclaje con bulbo. Tenemos la opción de colocar geotextiles. Tenemos la posibilidad de escoger micropilotes, pernos, etc. Toda una serie de posibilidades. Entonces, vamos a escoger la opción de anclajes con bulbo. Debemos escoger si la aplicación de la fuerza es activa o pasiva. Lo dejamos en Activa. Y acá nos pide la capacidad de carga del anclaje y el espaciamiento. Entonces, acá le damos Espaciamiento. Este espaciamiento que nos piden aquí es el espaciamiento horizontal. Ya dijimos que el espaciamiento vertical es 1.5. Vamos a asumir también un espaciamiento horizontal de 1.5 metros, considerando que los anclajes van a estar separados uniformemente. Esto de capacidad del anclaje, vamos a dejarla en 100 kilonewtons por el momento. Este es el valor que iremos reduciendo o aumentando en la medida en que nos acerquemos al factor de seguridad de 1.5. Por el momento, vamos a dejarla en 100 kilonewtons con la finalidad de ir modificando el ángulo de inclinación de los anclajes y obtener el valor óptimo. Entonces, vamos a darle clic en OK y vamos a correr el talud bajo estas condiciones. Notemos que con anclajes que tienen una inclinación de 30 grados y una fuerza de 100 kilonewtons cada uno, obtenemos un factor de seguridad de 1.875 mediante el método de Spencer. Entonces, lo que vamos a ir haciendo ahora es que en Excel, en una tablita, vamos colocando para cada uno de los ángulos de inclinación de los anclajes, cuál es el factor de seguridad que nos da. Entonces, ya tenemos nuestra primera pareja de valores. Ahora, un ángulo de 30 grados, tenemos un factor de seguridad de 1.875. Vamos ahora a probar con un ángulo de inclinación de 25 grados. Probemos ahora con un ángulo de inclinación de 25 grados. Entonces, le damos clic al sistema de anclajes y le damos modificar patrón de anclajes. Y donde está el ángulo, vamos a cambiar de menos 30 a menos 25. Le damos OK. Y nuestros anclajes ya tienen un ángulo de 25 grados. Lo mismo hacemos con el resto de los anclajes. Le damos 25. Y nuestros anclajes ahora tienen 25 grados de inclinación. Vamos a correr el modelo con la nueva inclinación de los anclajes. Con una inclinación de anclajes de 25 grados, obtenemos un factor de seguridad de 1.906 en el método de Spencer. Esto quiere decir que una inclinación de 25 grados nos da un factor de seguridad mejor que una inclinación de 30 grados. Entonces, este proceso lo vamos a ir repitiendo sucesivamente para cada uno de los ángulos. Y vamos a consignar en una tabla en Excel las parejas de valores de factor de seguridad versus inclinación de los anclajes. Siguiendo este procedimiento, obtenemos una tabla en Excel como la siguiente. En esta tabla tenemos todos los valores de factor de seguridad obtenidos para cada ángulo de inclinación de los anclajes. Para que sea mucho más fácil la interpretación de estos datos, vamos a hacer una gráfica. Seleccionamos los datos, le damos clic en Insertar y hacemos un gráfico. Este gráfico nos muestra claramente que para un ángulo de inclinación de 15 grados obtenemos el máximo factor de seguridad. Entonces, eso quiere decir que nuestros anclajes los vamos a diseñar con un ángulo de inclinación de 15 grados. Este será nuestro último paso de diseño. Vamos nuevamente a Slide y hacemos la modificación. Seleccionamos nuevamente los anclajes con el clic derecho, le damos clic en Modificar y a continuación le vamos a colocar un ángulo de 15 grados. Y a continuación vamos a disminuir la capacidad, la fuerza desarrollada en cada anclaje por la sencilla razón de que el factor de seguridad que tenemos aún es bastante alto con respecto al factor de seguridad mínimo que requerimos. Entonces le damos clic derecho a los anclajes, le damos clic en Propiedades del anclaje. En vez de, podemos también optativamente en el nombre del soporte 1, colocarle el nombre de anclajes talud. Y disminuimos la capacidad. Vamos a disminuirla de 100 kN a 80 kN a ver qué factor de seguridad nos da. Le damos OK y corremos nuevamente el talud. Al disminuir la fuerza hasta 80 kN, se reduce el factor de seguridad hasta 1.829, pero aún podemos disminuir mucho más la fuerza. Vamos a bajar la fuerza de los anclajes hasta 50 kN a ver qué factor de seguridad obtenemos. Le damos clic derecho nuevamente a los anclajes, Propiedades del soporte y vamos a pasar a una capacidad del anclaje de 50 kN. Le damos OK y a continuación corremos nuevamente el modelo en slide. Con una fuerza de 50 kN obtenemos un factor de seguridad de 1.585, eso quiere decir que ya estamos muy cerca del factor de seguridad óptimo. Y entonces también quiere decir que podemos disminuir un poco más la fuerza en los anclajes. Vamos a llevarla hasta 45 kN a ver si finalmente obtenemos un valor muy cercano al óptimo. Le damos clic derecho nuevamente a los anclajes, le damos en Propiedades de anclaje. Y vamos a bajar la capacidad, la fuerza, hasta 45 kN a ver si optimizamos un poco más el diseño. Le damos clic en OK. Corremos nuevamente el modelo. Y con esta fuerza obtenemos un factor de seguridad de 1.542 con el método de Spencer. Podemos utilizar esta fuerza como fuerza de diseño ya que está muy cerca del factor de seguridad mínimo, dejándole algún margencito de seguridad adicional. Entonces, finalmente concluimos que para darle estabilidad a ese talud con el espacio utilizado que requerimos, debemos utilizar anclajes espaciados 1.5 metros vertical y horizontalmente con una fuerza de 45 kN, es decir, aproximadamente 4.5 toneladas. Este es el primer paso de diseño, sin embargo, lo que sigue a continuación es el diseño de la estabilidad de cada uno de los anclajes. La verificación de la estabilidad de cada uno de los anclajes se realiza fácilmente mediante una serie de pasos que vamos a basar en las verificaciones de estabilidad del acero, de la interacción entre el acero y la lechada y de la interacción entre la lechada y el suelo. Entonces, vamos a seguir una serie de pasos. El paso número 1 es el cálculo de la carga nominal mayorada. Esto lo que quiere decir es que la carga con la cual vamos a diseñar cada uno de los anclajes debe ser la carga nominal obtenida en el programa SLIDE multiplicada por un factor de mayoración. Ese factor de mayoración se conoce como F1, y en el caso de anclajes permanentes, este factor de mayoración es igual a 1.5. Entonces, la carga nominal mayorada va a ser 1.5 por 45 kilonewtons, que fue lo que obtuvimos en el modelo en SLIDE. Eso nos da una carga nominal mayorada de 67.5 kilonewtons. Es decir, vamos a diseñar cada uno de los anclajes considerando una carga de diseño de 67.5 kilonewtons. Vamos al siguiente paso. Paso número 2 es la verificación de la tensión en el acero. Lo vamos a hacer primero verificando que el esfuerzo en el acero no supere el límite de fluencia o el límite de rotura del acero. Esas son las dos verificaciones que hay que hacer. Arranquemos con la verificación de la rotura. Entonces, tenemos por una parte la carga nominal mayorada de 67.5 sobre el área transversal del acero debe ser menor o igual al límite de rotura del acero sobre un factor de seguridad de 1.3. De esta ecuación, lo único que no conocemos es el área transversal del acero. Entonces, la despejamos de aquí y nos da un área transversal de 83.6 milímetros cuadrados. Es decir, esto de cierta manera nos da el diámetro que debe tener el acero para que al aplicarle la carga no pase el límite de rotura del acero. La misma verificación la realizamos con el límite elástico del acero que en este caso son 850 mil kilopascales y en el cual el área requerida mínima es de 91.3 milímetros cuadrados. Esto quiere decir que el área transversal del acero mínima que debe tener es de 91.3 milímetros cuadrados. Con este valor, llegamos al paso 3 y calculamos el diámetro de acero. Como sabemos, el área transversal del círculo es igual a pi cuarto por el diámetro al cuadrado. Sabemos cuánto vale el área, entonces despejamos el diámetro el cual queda como la raíz de 4 por el área sobre pi y esto finalmente nos da un diámetro de 10.8 milímetros que redondeados a un diámetro comercial nos da media pulgada, es decir, 12.5 milímetros. Entonces, la primera conclusión es que el diámetro de las barras para los anclajes debe ser de media pulgada. Vamos al paso número 4. Ahora vamos a hacer la verificación de deslizamiento entre el acero y la lechada. calculamos en primera instancia el esfuerzo de corte límite en la interfaz acero lechada mediante esta ecuación. Este esfuerzo límite se calcula con base en la resistencia a la compresión de la lechada la cual ya sabemos, de acuerdo con las normas, que es por lo menos de 21 megapascales. Entonces, diseñamos con 21 megapascales con el fin de ser conservadores en el diseño de los anclajes. Utilizando una resistencia de 21 megapascales nos da que el esfuerzo de corte límite es de 6.59 megapascales. Entonces, verificando con la ecuación, nos damos cuenta que tenemos la carga nominal del anclaje, tenemos el perímetro del tirante de acero, tenemos el perímetro porque el perímetro depende del diámetro y el diámetro lo que vamos a calcular. Y tenemos el esfuerzo de corte límite, es decir, lo único que no conocemos en esta ecuación es la longitud del bulbo. Es decir, mediante esta ecuación vamos a hallar cuál es la longitud del bulbo mínima que se requiere para evitar el deslizamiento entre el acero y la lechada. Al despejar la longitud del bulbo nos da que el bulbo debe ser mayor o igual a 30 centímetros. Este es un valor regularmente bajo debido a que generalmente asumimos que el bulbo debe tener una longitud mínima de 3 metros. Así que estamos muy bien. Vamos al paso 5. El último mecanismo de falla que puede tener el anclaje y es la comprobación de que la lechada no se arranque del suelo. Para eso debemos calcular la adherencia admisible del suelo. Yo les decía que se puede calcular de tres formas. Mediante la ecuación de Morculón, mediante unos gráficos empíricos y mediante pruebas de carga. Lo mejor es siempre realizar pruebas de carga, pero para el predimensionamiento se pueden utilizar los gráficos empíricos. La gran ventaja de utilizar los gráficos empíricos es que nos da la presión de inyección y nos permite escoger los valores registrados empíricamente para diferentes métodos de inyección, cosa que no tiene el método teórico. Entonces vamos a escoger en este caso cuánto es la adherencia límite basados en que el suelo tiene una resistencia a la compresión simple de 50 kilopascales, es decir, se ubica en esta zona. Y eso nos da entonces un valor de adherencia límite igual a 0.124 megapascales. Esa es la adherencia límite. Pero la adherencia admisible es esa adherencia límite sobre un factor de seguridad de 1.65. Eso quiere decir que la adherencia límite entre el suelo y la lechada es de 75.2 kilopascales. Con esto nos vamos al paso 6. El paso 6 es la verificación de la falla por arrancamiento. Tomamos esta ecuación. En esta ecuación tenemos carga nominal mayorada que conocemos. Conocemos pi. Este d sub n es el diámetro del bulbo. El diámetro del bulbo será igual al diámetro de la barra de acero sumándole dos veces el recubrimiento que debe tener el acero. Recordemos que ese recubrimiento mínimo debe ser de 10 milímetros. Pero considerando que el suelo no es muy competente, vamos a aumentar ese recubrimiento para que el bulbo tenga mayor espesor. Y con esto aumentemos el área superficial que fricciona con el suelo. Y de esta manera aumentamos la posibilidad de mejorar la falla por arrancamiento. Entonces, de esta ecuación despejamos la longitud del bulbo. Tenemos una carga mayorada de 67.5. Pi por dn viene siendo un recubrimiento de 20 milímetros de cada lado sumado al diámetro de la barra. Por la adherencia a misiles que es 75.2. Esto nos da una longitud de bulbo de 5.4 metros. Es decir, el bulbo está en una longitud mínima de 5.4 metros para que no tenga la falla por arrancamiento. Y finalmente con esto definimos que el bulbo debe tener 5.5 metros de longitud y ya habremos diseñado el anclaje. Entonces, en conclusión tenemos un sistema de anclajes separados 1.5 metros, horizontal y verticalmente, con una inclinación de 15 grados con respecto a la horizontal y con unas barras de acero cuyo diámetro es media pulgada. Tienen un recubrimiento enlechada de 20 milímetros y tienen un bulbo con una longitud de 5.5 metros. Este es nuestro sistema de anclajes.